Voy a dibujar mi llano Con caminos de esperanzas Con el pincel de mi mano De adorno un vergel de garzas Con la copla relancina Voy abargando distancias Con la mirada a la izquierda Pidiendo la democracia Es una ley del llanero El cantar en consonancia Si un día volviera el coplero Al lugar de sus andanzas Lo mataría el desespero Al ver el llano en mudanza Y lloraría florentino El dolor de su tardanza Hay quien dice que este pueblo Lo arregla la democracia Pero es tan solo un refrán Que está perdiendo su gracia Porque mi pueblo ha vivido Navegando en la ignorancia Y así el niño llega hombre Sin tener paz en la infancia Amalaya, quien pudiera El Amalaya es confianza Y que mi pueblo viviera pasando De rancho a casa De marinero a patrón De ser pobre a tener plata Y poder usar zapatos Después de andar de alpargata Ir a conocer a Yutton Pasearse por toda Alaska Bailar en esa discoteca Discos de Pedro Navaja Jumar esos tabacones Que ponen la atención alta Y no probar más comida Desde que no venga el plata Mal pagador es aquel Que hace desprecio a su raza Que su sangre se envenena Cuando conoce otra patria Yo como nací en el llano El apure me hace falta Siento lo que siente el sol Cuando una nube lo tapa Alegre se pone el río Cuando la creciente avanza Así se alegra mi pecho Cuando oigo sonar un arpa Que el cuatro lanza un lamento Una queja las maracas Golpe de seis por derecho Pajarillo y Guacharaca Cuando oigo pitar un toro Cerca de la puerta y tranca Se me hace corto el camino De San Fernando a Caracas El cantar de Florentino Sale corriendo y me alcanza Porque piensa que me he ido Dejando solo el Arauca Quiero que el pueblo llanero Nunca caiga en esta trampa Ni que el cantar extranjero Siga barriendo su estampa Le voy a decir hasta luego A San Rafael de Atamaica Porque debo de llevar Este mensaje a Caracas Que para el maestro Romero Se lo manda Augusto Braca Siga barriendo su estampa Siga barriendo su estampa Siga barriendo su estampa